¡Aleluya, Santo! ¡Aleluya, Santo! ¡Hemos venido a donarte! ¡Eres Nino! ¡Cúbrenos por Tu sangre, Señor! ¡Vamos a cantar con la música del cielo! ¡Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para salvar Tu nombre! ¡Hemos venido a donarte! ¡Eres Nino! ¡Hemos acomprado con Tu sangre y hemos venido a orarle! ¡Hemos venido a donarte! ¡Habramos todo de Ti! ¡Señor en tierra te adoran! ¡Y los reinos se rinden! ¡Hijo de Dios eres porque! ¡Eres porque! ¡Divino soy! ¡Eres Nino! ¡Liberta! ¡Vamos! 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 La verdad te adora en los reyes de Cristo Hijo de Dios eres por quien eres por quien vivo soy Eres vientos libertad, eres la luz de día Como un fuego ardiente Hijo de Dios eres por quien eres por quien vivo soy Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar, alegres con que escuchas cuando cantamos para salvar tu nombre ¡Aleluya! 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 Andamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar a aquel que escuchas cuando Andamos para cantar tu nombre Hemos venido a adorarte Hemos venido a adorarte Recibe la gloria Hemos venido a adorar el nombre de Jesús Porque Él es nuestro gozo Él es nuestra paz Él es la fuente inagotable de alegría Él es nuestro refugio en medio de la tempestad Y por eso hemos venido a adorarle Tú eres el gozo Tú eres el paz Tú eres la fuente inagotable de alegría Tú eres el gozo en la tempestad Tú eres la fuerza que sostiene toda mi vida Y hoy declaramos que toda la tierra será llena de tu gloria Sonido de señores que abres los mares en toda la creación Tú eres Dios Tú nos presentamos Y hoy te adoramos Abrazados por Dios Alucinando nuestro corazón En su estado Y hoy te adoramos Y por eso hoy Venimos a rendir Toda nuestra adoración Tú eres el gozo, tú eres mi paz Tú eres la fuerza inagotable de alegría Tú eres refugio en la tormenta Tú eres la fuerza inagotable de alegría Toda mi vida y hoy te amamos Que toda riqueza será llena de tu gloria Señor de señores, tú abres los mares Con toda la creación, tú eres Dios Tu nombre exaltamos y hoy te adoramos Abrazamos con tu amor Y en cada nuestro corazón Nos ha dado el amor Y por eso hoy venimos a rendir Toda nuestra adoración ¡Aleluya! 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 Todo adoración ¡Aleluya! 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 Levanta tu voz, iglesia Levanta tus manos Que santamos, pero hoy te adoramos Abrazanos con tu amor Así que ya nuestro corazón Nos has dado tu perdón Y por eso hoy venimos a rendir Toda nuestra adoración Hemos venido a adorarte Eres hijo, eres hijo de toda gloria Eres el rey de los reyes El Señor de los señores Único Dios, único Dios Dicto, dicto, dicto Que adoramos, que cantamos Así que te adoramos Con tu gloria Hemos venido a darle gloria y honra A el único digno Al que compró tu vida en la cruz Al que te sostiene de tu mano derecha El que es tu sustento en esta mañana El que fortalece tu espíritu A ese hemos venido a adorar Alabado sea tu nombre Jesús Exaltado el nombre Que es sobre todo nombre Aleluya Oh, que adoramos Levantamos nuestras voces a ti En adoración Porque eres rey Oh, quiero escuchar nuestra voz Alza tus manos Ante el único fe Y dile lo que desea tu corazón Que es adorarte Cristo Me amo Acércame a ti Señor Cristo Me amo acércame Señor Señor Y soy el amor, rendejo en adoración Levantaré mi voz y en adoración Mi corazón dirá tu corazón Palabras de verdad que quieres escuchar Son sólo para mí, Señor Cristo, te amo Acércame a ti, Señor Cristo, te amo Te entrego en adoración Levantaré mi voz a ti, Señor Mi corazón dirá tu corazón Palabras de verdad que quieres escuchar Son sólo para mí, Señor Levantaré mi voz y en adoración Mi corazón dirá tu corazón Palabras de verdad que quieres escuchar Son sólo para mí, Señor Son sólo para mí, Señor Mi corazón dirá tu corazón Son sólo para mí, Señor Mi adoración dirá tu corazón Son sólo para mí, Señor Oh, te adoramos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Incluso de toda gloria Tú eres mi canción Oh, Cristo Aleluya Aleluya, Cordero Santo Oh, Cordero y Volador Recibe nuestra adoración Eres lindos Solo tú eres lindos Levantaré en mi voz Y en adoración Mi corazón frirá a tu corazón Palabras de verdad Que quieres escuchar Son solo para ti, Señor Levantaré en mi voz Y en adoración Mi corazón frirá a tu corazón Palabras de verdad Que quieres escuchar Son solo para ti, Señor Son solo para ti, Señor Son solo para ti, Señor Levanta tus manos Aleluya Dile al Señor que limpia tu corazón Humillate ante tu presencia Él es fiel y justo para perdonar Él es fiel y justo para sacar Él es fiel y justo para sacar Policia no peor Policia nuestra tierra Policia nuestro corazón Nos humillamos ante tu corazón Nos humillamos ante ti, Dios como poderoso Santo, Santo, Santo y justo Santo, Santo y justo Santo, Santo y justo Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Reinará por los hijos de los hijos Adoramos Adoramos Adorad al Cordero Santo 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 Y vuestras manos alzad Y con canto adorar Y vuestras manos alzar Ante su trono con vos Hacia el cielo Las manos alzar Todo buen Dios habla Que unidos amamos al Rey Que unidos amamos al Rey Adoran al torreo Santo Adoran al surreo Rey Adoran al torreo Santo Adoran al torreo Santo Adoran al torreo Santo Hacia el cielo Y vuestras manos alzar Y con canto llorar, y nuestras manos gozar, ante su trono con gozo, hacia el cielo los manos alzar, como pueblo sabrá, reunidos hablamos al Rey. Levanta tus manos ante el Rey, levanta tus manos ante el poltero digno, y soy santo. Y vuestras manos alzar, y con canto adorar. Y vuestras manos alzar, ante su trono con gozo, hacia el cielo los manos alzar, como pueblo sabrá, reunidos hablamos al Rey. Y vuestras manos alzar, y con canto adorar, y vuestras manos alzar, ante su trono con gozo, hacia el cielo los manos alzar. Todo pueblo sabrá, todo pueblo sabrá, que unidos hablamos al Rey. Y vuestras manos alzar, y vuestras manos alzar, y vuestras manos alzar. Y vuestras manos alzar, y vuestras manos alzar, ante su trono con gozo, hacia el cielo los manos alzar. Todo pueblo sabrá, que unidos hablamos al Rey. Todo pueblo sabrá, que unidos hablamos al Rey. Rey al Rey 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 de Reyes Señor de nuestros seres Rey Rey de Reyes Rey de mi vida Rey de su corazón Aleluya 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 Adórate Adórate Gracias por ver el video